A ver, yo creo que en cuanto a lo que es la seguridad digital, es muy importante entender cómo vamos a avanzar en lo que son las transacciones que uno hace sin presencia de la tarjeta. Para darte un ejemplo, en una transacción con tarjeta presente, ya con microcircuito, los niveles de autorización son arriba del 98, 99%. O sea, prácticamente todas las transacciones que tú llevas a una terminal con una tarjeta que tiene fondos, es suficiente, vaya, pasa sin ningún problema. Te diría prácticamente el 100%. El tema es que cuando vamos al mundo digital, como industria, tenemos todavía una oportunidad importante, porque los niveles de autorización quizá estén alrededor de los 80%. ¿Y esto por qué es? Porque siempre es difícil identificar que la persona que está haciendo la transacción de manera remota efectivamente es esta persona. Y los esfuerzos que Mastercard está haciendo, entonces, están alrededor de cómo logramos que haya una penetración de métodos de autenticación que digan que cuando tú haces una transacción, realmente eres tú el que está atrás de esa transacción. Y en esto vienen tecnologías biométricas, vienen tecnologías que tienen que ver con la validación que hace el comercio y tecnologías que tienen que ver con una validación que hace el banco hacia su tarjeta viente para lograr subir el nivel de confianza que tiene de que la persona que está haciendo la transacción realmente lo está haciendo. En ese sentido, en América Latina estamos rezagados. Es una inversión que se tiene que hacer. Es además una educación que se tiene que hacer también al usuario para poder mejorar esa capacidad de autenticar a tu tarjeta viente. Aún así, creemos que realmente el consumidor centroamericano adopta muy rápido el uso por Internet. Más de una cuarta parte de las transacciones hoy ya son transacciones que son tarjeta no presente. Y estas transacciones vienen a una tasa de crecimiento de más del doble que lo que vienen las transacciones que son en el mundo físico. Y bueno, cualquier persona compra música, compra el cine, tiene una suscripción a un servicio de video. Y eso son transacciones que se dan de manera electrónica, que son importantes para el consumidor y que generan valor para el consumidor. Por eso la autenticación en la manera que lo vamos cerrando nos va a permitir habilitar pagos como el teléfono, pagos como el cable, cualquier tipo de pago recurrente, va a ser ahora posible hacerlo a través de la tarjeta conforme avancemos en nuestra evolución de tecnologías. Y en todo esto Mastercard está trabajando junto con los bancos, emisores, los bancos adquirentes, inclusive los comercios para armar este ecosistema de autenticación electrónica que se requiere. Gracias. Gracias. Gracias.